Original como los graduados Los graduados siempre estarán vigentes y presentes en sus seguidores Hoy nos presentan su homenaje a Loco Quintero Una orquesta con una gran trayectoria Que vino gracias a nuestro maestro Gustavo Loco Quintero El cual tuvo una vida artística de 57 años Los graduados en sí tenemos 48 años de haber sido fundada Hay cinco canciones De los principales pues claro que queda imposible uno decir Que principal es eso, principal es el otro Porque en realidad fue una trayectoria muy larga Es un legado muy grande que nos dejaron El video fue hecho en varias locaciones Se hizo en locaciones muy hermosas En una finca, en una discoteca Muestra toda la actividad completa del grupo El grupo de 10 integrantes Y fue producido por el hijo del Loco Quintero Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Un emotivo mosaico en honor al amigo y al maestro Loco Llamado Vivirás Invitamos a todos nuestros seguidores A todo el público de la buena música tropical Para que sigan a los graduados de Gustavo Loco Quintero Y vean nuestro nuevo video homenaje Vivirás a Gustavo Loco Quintero Y las redes Redes sociales Facebook Gustavo Loco Quintero Con la orquesta de los graduados Twitter e Instagram Arroba Loco Quintero Y nuestro canal en Youtube Donde pueden ver el video Lo pueden descargar Lo pueden compartir Loco Quintero TV Loco todo con K Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Hacerlo como Hora 13 Noticias Ahí nos buscan de manera muy fácil También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico El postre ArrobaHora13Noticias.tv Termina nuestro postre Pero recuerden Nuestra cita diaria De lunes a viernes A la hora 13 La hora de las noticias Feliz tarde Juanito preguntaba Con deseos de saber Las cosas que a sus años No podía